bueno mis amigos aquí estamos dándole en el taller fuertemente acabamos de bajar esta tijera porque las canastillitas ya tienen demasiado jueguito las canastillitas que van a cabo bujes de tijera entonces lo que vamos a hacer es reemplazarlos ponle cuidado primero vamos a hacer un poquito de aseo y ya les muestro como es lo primero es retirar los bujes de la tijera yo lo hago acá con mi prensa le hago los retiro los voy sacando ahí lentamente y luego instalo los otros esto salió donde quedó la locura está estas son las canastillitas de la tijera ya les muestro cómo se instala la otra lo primero que hay que hacer es lavar esa vaina bien y luego engrasar para montar las otras bueno y aquí ya tengo los bujes nuevos que son estos veranos están nuevecitos aquí tengo los retenedores que lleva internos y aquí están los viejos hay un dato muy curioso que quiero que vean este es el buje viejo así que ellos si tienen tendencia a gastarse en la secarse en de grasa por falta de mantenimiento y se dañan este es el nuevo si ustedes ven este viene un poquito más ancho que el que viene en la tijera yo también a mí me causó mucha curiosidad y dije ve pero si eso viene medida no sé qué pues resulta que no es la primera vez que lo pongo y dentro del buje queda con mayor espacio de sostenimiento o sea queda con mayor punto de acople mayor espacio lo que nos va a dar mejor rigidez y va a evitar que la tijera coja moverse tan rápido hacia los lados bien ya lo voy a montar para que miren pero queda espectacular cuáles en porque se dañan porque me van a preguntar más de uno pues fácil es falta de mantenimiento esto después de que hagamos rutas por ejemplo cuando vamos a macarena cada vez que uno a macarena que es una ruta tan tenaz tanta agua tanto barro y todo es importante bajar el eje sacar la tijerita lavar limpiar echarle grasita nueva y volver a armar listo aumentamos la vida del buje cuando nunca lo hacemos sino que nos esperamos 20 30 mil kilómetros dándole y dándole pues vamos a encontrar esto totalmente dañado si les voy a montarlos y les voy mostrando listo ya quedaron instalados los nuevos bujes de tijera y ahora lo que vamos a hacer es a ponerle los retenedores así para sellar vamos a instalar y ya les muestro bueno así queda retenedores instalados botijera lista vamos a empezar a subir a la moto bueno aquí ya que instalado véanlo si todo quedó bien muchachos cuando suban la tijera queda moviéndose súper suave y nos queda con movimiento lateral alguno no queda con movimiento axial sino que sólo hacia arriba y hacia abajo muy muy bien voy a empezar a hacerle la ingresadita el mantenimiento aquí a los bujes del trapecio al otro bujecito de allá abajo todo eso a las vialetas y sigo queríamos darles como la vuelta con lo del con los bujes canastilla de tijera de la de la jima listo ya quedan los repuestos viejos